Con este vídeo vas a cumplir uno de tus sueños Y es que si de pequeño viste Toy Story Y soñaste con darle vida a tus propios muñecos Estás de suerte porque ibas a aprender a hacerlo Hoy vamos a darle vida a tus muñecos O a tus peluches, o a los de tu hijo, o tu primo O tu sobrino, o a quien tú quieras De una manera muy sencilla Y además te voy a enseñar como he hecho justamente este proceso Para un pedazo de videoclip para uno de mis canales Favoritos y de los más grandes de España Y es que es el canal de... Pero bueno, ¿qué pasa socio? En el vídeo de hoy te traigo un tutorial Para darle vida a tus muñecos De una manera súper sencilla ¿Y por qué digo sencilla? Pues porque si no sabes modelar o nunca lo has probado No tienes que preocuparte Porque lo vamos a hacer con escaneos en 3D Vamos a escanear muñecos y a darle vida Este proceso que vamos a ver en el vídeo Se llama rigging Y consiste en darle un esqueleto deformable a un modelo Para que se pueda mover Un objeto sin esqueleto se movería así Aburrido Y un modelo con esqueleto deformable se movería así Así que en este vídeo te voy a explicar Todo el proceso de creación y de animación de un modelo Por ejemplo de este Que es el que he usado en mi último videoclip Así que dicho esto, empezamos Bueno, pues lo primero de todo es que me dejes decirte Que hay una versión súper sencilla De hacer este proceso de rigging Con la cual en apenas unos clics Ya va a tener a un personaje animado Moviéndose, saltando, bailando Lo que te dé la gana Se llama Mixamo Ha salido 20.000 veces en el canal Y es una librería en la cual tú subes un personaje Le creas un esqueleto automáticamente Y le aplica animación automáticamente Te la descargas y listo Suena muy bien, ¿no? Pues tiene un problema Y es que solamente funciona con personajes bípedos O sea, con dos patas Así que si tu personaje no es bípedo O no quieres que lo sea Porque este, por ejemplo, sí es bípedo Pero yo no quiero que tenga rodillas Quiero que la pata sea una unidad Te voy a enseñar a hacerlo de manera manual Como tiene que hacerse Pues lo único que vamos a necesitar Es un programa gratuito En este caso Blender Y un modelo en 3D De nuestro personaje Si quieres modelarlo Genial Pero si no te quieres complicar la vida Puedes hacer como hice yo Y es que directamente lo escaneé Cuelgas al personaje De algún lado Le haces muchísimas fotos alrededor Y usando aplicaciones como Polycam Puedes sacar un modelo 3D De este bicho O del que tú tengas Si quieres aprender a hacer Estos escaneos 3D Te dejo un vídeo por aquí En el que escaneé Como 100 objetos diferentes En mitad del desierto Así que ahí tienes Una especie de tutorial del escaneo Hoy vamos a aprender rigging Para hacer este rigging manual Vamos a abrir Blender Mi programa favorito de 3D Porque es gratis Como me gusta a mi Lo gratis macho Que por cierto Si nunca has usado Blender Te dejo por aquí Una guía completa Que grabé Un vídeo muy recomendable Así que abrimos Blender E importamos nuestro modelo 3D Dependiendo del formato Que hayas usado Tendrás que darle a Importar .obj .fbx .lgf Ya tenemos aquí a nuestro personajito Pues lo primero que vamos a hacer Antes de ponernos a eliminar eso de ahí Es hacerle un soldado O una soldadura Pues porque si yo activo este botoncito de aquí Me enseña los trozos en los que está hecho mi bicho Pero yo realmente quiero que sea solamente un trozo Entonces vamos a ir a modificadores Y le añadimos uno de weld De soldadura Como ves ahora sí que es solamente un trozo Una vez hecho esto Ya sí que podemos empezar a trabajar Esto es muy necesario Si lo habéis escaneado en 3D Si lo habéis modelado No os preocupéis Que ese paso no hacía falta hacerlo Una vez dicho esto Vamos a deshacernos de esa pinza feísima Que se me coló en el escaneo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno vamos a ir al Edit Mode Al modo de edición Vamos a darle a Alt A Para deseleccionar todas las caras Seleccionamos el segundo Que es el modo arista Seleccionamos una de ellas De la zona en la que queramos cortar Vamos a dividir nuestro personaje Para que en un lado que hay el personaje En otro la cosa esta Y eliminarla Pues seleccionamos una arista Y vamos dándole Control Click Para dibujar un poco La forma donde queramos cortar Control Click aquí Para unirlo ya con el último Y una vez hecho esto Botón derecho Y hacemos un Edge Split Esto va a partir nuestro modelo en 2 Si ahora pongo el ratón Sobre esta parte de aquí Le doy a la L Puedo darle ahora la X Borrar las caras Y listo No hemos deshecho de la pieza Pero se no ha quedado un agujero Ahora que se hace Podemos solucionar de una forma Un poco cutrecilla Y es dándole a Alt Y a esta arista de aquí Y le vamos a dar a la F Para rellenarlo con una cara Pero como ves La cara se ha fastidiado Se ha vuelto un poco loca ¿Esto por qué? Pues mira la densidad Aquí tenemos muchas caras Y aquí tenemos solamente una grande ¿Cómo arreglamos esto? Pues podemos darle a F3 O a la barra espaciadora Dependiendo de como tengas configurado Blender Y buscamos Triangulate Triangular caras Eso nos genera todas estas caritas de aquí Podemos escalarlas un poquitín Hacia abajo ¿Vale? Para suavizar toda esa zona Incluso podríamos entrar al modo de Sculpir Y con el pincel de suavizado Suavizaríamos un poco esta zona Y ahora sí Ha llegado el momento de hacer un Rig ¿Vale? Vamos a volver al modo de objeto normal No el Edit Mode El normal Y antes de hacer nada Vamos a pensar bien En las articulaciones Que le queremos añadir A nuestro personaje Yo por ejemplo No quiero añadirle rodillas Así que Todo esto Va a ser un hueso ¿Vale? ¿Dónde irían Las divisiones entre un hueso y otro? Pues donde queramos que haya una articulación En el cuerpo humano Por ejemplo Aquí tendríamos un hueso y otro Realmente dentro hay más Pero por simplificar Y esta sería la articulación Pues yo sí tendría codo Si yo a este personaje le pongo solamente un hueso Solamente podría mover el brazo así Pero ¿Y si quiero que mueva la muñeca? Pues tendría que ponerle un hueso que vaya hasta aquí Y otro que vaya hasta aquí De manera que ya sí podría deformarlo un poco Pero vamos a ver lo mejor en el ordenador Pero ¿Cómo se crea un rig? Pues para crear un rig Vamos a darle a Shift A Y añadimos un cubo Y ahora ese cubo Lo eliminamos Perdón Le damos a Shift A Y añadimos Armature Y añadimos uno de Single Bone Como ves Nos genera este pedazo de hueso gigante Vamos a escalarlo hacia abajo Hasta que entre dentro de nuestro personaje Pero como ves Una vez que está dentro Ya no puedo verlo Ya no puedo controlarlo A no ser que entre por dentro del personaje Esto es bastante raro Pues para poder verlo Vamos a ir a las propiedades propias Del propio objeto Y nos vamos a ir Donde pone Display As Y justo encima pone In Front Aquí le damos Para que nos ponga la armadura Enfrente de absolutamente todo Y vamos a crear estos diferentes huesos Extruyendo Usando la letra E Hay que tener en cuenta Que de un hueso Nace otro Por lo tanto La conexión que después van a tener Es de dependencia O sea Si yo muevo este brazo para arriba No solamente se me ha movido el brazo Se me ha movido también el antebrazo Se llama esto La mano La muñeca Los dedos Y todo Si te sirve como chuleta Normalmente se empieza por la cadera Y se va subiendo hacia arriba Dicho esto Para nuestro personaje Queremos tener algo parecido A lo que sería un cuerpo humano real Una columna vertebral Con una cadera De la cual salen dos piernas Y también unos hombros De los cuales sale el brazo Podemos complicar la cosa Un poquito más Además de saber Qué huesos serían los principales Y cuáles dependen de ellos Vamos a aprender a descolocar huesos Pero bueno Mejor te lo enseño Hueso seleccionado Modo de edición Vamos a bajar un poco este hueso Y para que este personaje Sea algo flexible Cuantos más huesos tenga Mejor Aquí va a tener Mucha más movilidad Que si directamente Hiciésemos esto Entonces le damos a la E Para extruir Y vamos sacando Pues diferentes huesos Y una cosa muy importante Que tienes que tener en cuenta Es que estos huesos Tienen que estar dentro De nuestro personaje Como ves Aquí lo están Pero no terminan De seguir su forma Para ello Vamos a seleccionarlo Y lo movemos un poco Para que sigan La forma principal De nuestro personaje Ahora mismo El hueso del que parte todo Sería este de aquí Cerca de De esta zona De Sí La cadera Podemos llamarla Y concretamente El origen Origen como tal Es esta bola de aquí Si yo desde aquí Extruyese otro hueso Podríamos sacar Otra cadena Y eso es justamente Lo que vamos a hacer Yo por ejemplo Quiero poder usar Estas piernas Como una unidad entera No quiero crearle rodillas Pero para eso Un hueso debería ir Desde esta zona Hasta esta zona Así que primero Voy a hacer Que un hueso vaya hasta aquí Y ya desde aquí Nace el siguiente Y para el lado izquierdo Lo mismo Pero realmente Dentro de nuestro cuerpo No tenemos Este hueso Pablo O sea Esto es un poco raro ¿No? Vale Pues esto es lo que me refería Antes con lo de Dislocar hueso Lo que nosotros podemos hacer Es eliminar Este hueso de aquí Y este de aquí Y nos encontramos Con un problema Y es que ahora Estos huesos Van por libre Estos huesos No saben A qué otro hueso Están conectados A este A este A este de aquí A cuál estoy conectado Pues para que lo sepa Para que lo aprenda Vamos a hacer lo siguiente Un momento Voy a extruir este Seleccionamos el hueso solitario Seleccionamos el hueso Del que nosotros queremos Que tenga una relación Al que queremos que esté Como conectado a distancia Le damos a control P Y le damos a emparentar Con un offset Esto lo que va a hacer Es mantener siempre Esta distancia La de esta línea Que se ha creado Entre este hueso Y este Sin necesidad de crear Otro hueso por aquí Vamos a hacer Exactamente lo mismo Con este otro hueso Y ahora ya si los tenemos Enlazados Sin tener que haber creado Un hueso que en la realidad No existe Y recuerda Cada vez que creas huesos Que tienen que estar Dentro de nuestro personaje Así que vamos a ajustarlo Para que quede Un poquito mejor Ahí sí que estaría dentro Y para hacer los brazos Vamos a hacer Exactamente lo mismo Y una vez más Recuerda Que todo tiene que estar Dentro de nuestro modelo Pero aquí nos vamos a encontrar Con un problema Y es que a la hora De emparentar Nuestro personaje Con nuestro rig El programa va a enlazar Por proximidad Esto que significa Pues que va a enlazar Toda esta zona Cercana a este hueso Con ese hueso Por lo tanto Si queremos enlazar La boca a este hueso De aquí atrás Como ves Está bastante lejos Puede que incluso Le pille más cerca A este de aquí Y se va a liar un poco Entonces vamos a hacer Una cosa que se llama Añadir huesos auxiliares Son huesos Que realmente No vamos a usar Para animar No vamos a usar Para deformar Pero lo vamos a usar Para que el programa Sepa bien Que partes queremos coger Si ves mi personaje Desde aquí adelante Lo que vamos a hacer Es poner un par de huesos Por aquí Cerca de la cara Cerca de los ojos Y para ello Simplemente tenemos que seleccionar El hueso Más cercano visualmente En este caso sería este Y hacer un shift D Para un lado Y para otro Selecciono los dos Y recuerdo Que esto quiero que esté Cerca de la boca O sea me lo quiero llevar Para adelante Lo muevo Que quede siempre dentro Incluso podríamos hacerlo También para los ojos Mucha información En este vídeo Vamos a hacer una pausita Para descansar Y aprovecho para hablarte Del sponsor del vídeo de hoy Que es BenQ Y es que me han dejado probar Una de sus nuevas pantallas Y es una locura Ha sido la primera vez Que he usado yo Una pantalla de estas Ultra wide Ultra ancha Y la verdad Que me ha encantado De hecho es ya El tercer monitor Que tengo de BenQ En mi setup Y es que me encanta La facilidad que tiene De montarse Y de usarse Llega Monta Enchufa Y listo Si el plano No era suficientemente grande Este monitor El PD3420Q El super ancho Está diseñado Para editores de vídeo Y diseñadores Y yo me atrevería a decir Que también para artistas 3D Porque es que te cabe El doble de interfaz En la pantalla Y es una locura También es un monitor Genial para coloristas Puesto que cubre El 100% del espacio SRGB Y Reset 109 Y el 98% del P3 Si esto te ha sonado a chino Es que tú no eres colorista BenQ ya nos ha acostumbrado A traer el monitor Con su fichita de calibración Y también con este disco Es como el del hockey Con el cual con un simple clic Podemos cambiar Entre los diferentes Espacios de color Y también girando La ruedecilla El brillo Podemos controlarlo todo Desde aquí Como no Este monitor Trae un montonazo De entradas diferentes Que si HMI Displayport Tipo C Incluso tiene una salida Tipo C Por si te apetece Cargas tu móvil Y por si todo esto fuera poco Trae la tecnología AQ Color A la que ya estamos acostumbrados En BenQ Que nos ofrece unos colores Fidedignos Matemáticamente Así que si quieres saber más Sobre todo esto Y sobre este monitor Te he dejado un enlace Por ahí abajo Échale un ojo Dicho esto Vamos a seguir con el vídeo Bueno pues ya tenemos Por un lado nuestro modelo Y por otro lado Nuestro rig Pero no están conectados Si yo muevo mi rig Se sale del objeto No hay enlace ahí ¿Qué está pasando? Pues que hay que emparentarlos Para ello Vamos a seleccionar primero El personaje Con Shift Seleccionamos también Nuestro rig Y vamos a darle a Control P Y Parent Con Automatic Waves Y hago un spoiler Esto va a dar error Y te voy a compartir Un secreto que nadie cuenta Y que yo me he tirado Demasiado tiempo Para aprenderlo Mucho quebradero de cabeza Y ganas de estampar El ordenador Y es que Blender Odia las cosas chiquitas Sobre todo Cuando estamos hablando Del tema de esqueletos Pero que es chico Y que es grande En Blender Pues muchas veces No nos damos cuenta Pero estamos trabajando A una escala enana A lo mejor estamos hablando De milímetros Y por lo que sea Blender tiene un bug Que no le gusta nada Trabajar a escalas chicas Entonces puede que tengas Un error Que te esté saltando Y es que no hay manera De emparentar Una cosa con la otra Y crear los Automatic Waves Y tú poste cabrea Pues la solución a esto Es tan sencillo Como seleccionar Tus dos objetos Escalarlo Hacer que este bicho En vez de que tenga 10 centímetros Tenga 5 metros Y entonces emparentarlo Y mágicamente Ya sí que funciona Y este error No lo comenta nadie En YouTube A mí me ha costado La vida darme cuenta Y es que es un bug Que tiene Blender Dicho esto Y después de todo Lo que llevamos de vídeo Que ya no sé Ni cuánto es Ya sí Tenemos emparentado Nuestro personaje Con nuestro esqueleto Pero ahora Cómo lo movemos Y cómo lo animamos Pues para ello Vamos a usar Un nuevo modo Hemos visto el modo objeto El modo edición Pues también tenemos El modo de pose Para posar a nuestro objeto Si lo seleccionamos Y nos vamos al modo pose Cuando yo ahora Muevo un brazo Una articulación Cómo ves Se mueve tanto el esqueleto Como el personaje Lo hemos conseguido Por cierto Si estás aprendiendo Algo de este vídeo Recuerda que ahí abajo Simplemente dándole a like Que es totalmente gratuito A mí me ayuda Un puñado Y ya si me deja un comentario Flipa Me hace súper feliz Yo me voy a dormir De contento Como deja un comentario Por favor Deja un comentario Por favor Pero ahora vamos A complicarlo Y es que vamos a ver Un concepto Que es sencillo de entender Pero tienes que practicarlo Y es la base De los movimientos En la animación Y estos conceptos Son el IK Y el FK ¿Eso qué es? El IK Y el FK ¿Eso qué es? Pues ahora mismo Nuestro modelo Está configurado por defecto En modo FK O Forward Kinematics Lo que significa Es que nuestra cadena De movimiento Depende siempre De la anterior O sea Que si yo tengo Mi mano aquí Y quiero que acabe Aquí arriba En este modo Lo que tendría que hacer Sería Primero mover esta parte Luego mover esta Y después mover esta Y he conseguido llegar Tenemos que animar Tres huesos Simplemente por un movimiento De mano de abajo arriba ¿Qué? Pues para simplificar esto Un poco Tenemos el IK O inverse kinematics Movimiento inverso En vez de tener que hacer Toda la cadena De movimiento Hueso por hueso Podemos configurarlo De manera Que yo lo único Que voy a mover Es la mano Y que el resto de huesos Piensen por sí mismos Y sepan Dónde les toca estar Si la mano Tiene que acabar aquí ¿Pero cómo configuramos Esto en Blender? Pues hay muchas maneras De hacerlo Puedes crear un hueso extra Que sea el controlador Que va a mover nuestra mano Para arriba y tal Pero si no te quieres complicar Te recomiendo Que hagas lo siguiente Es tan sencillo Como irnos al modo de pose Seleccionamos el hueso Que queremos controlar Le damos a Shift y latina Y le damos a Add IK Con un nuevo empty Esto nos crea Este objeto Esta cruz Que si yo ahora me voy Al modo objeto Puedo moverla Y como ves Se mueve nuestro personaje Intentando Pues mantener Siempre nuestro hueso Donde está la cruz Lo cual mola mucho Pero esto tiene un problemilla Y es que no le hemos dicho A ese IK Que la mano Solamente tiene que controlar Hasta aquí Tenemos que decirle al programa A cuántos huesos Va a afectar eso Porque si no Pues igual Seleccionamos ese hueso Y como ves Tenemos una nueva línea De relación Que es esta amarilla ¿Qué nos quiere decir esta línea? Pues Que este hueso amarillo Que es el IK Tiene una relación directa Con el final de la cadena Sería de este hueso A este Luego a este Luego a este Y luego a este Pero he dicho que solo quiero controlar El hombro No quiero controlar todo el RIG Pues seleccionamos el hueso Nos vamos a las constraints Y en chain length Que sería la longitud De esta cadena Por defecto está en cero Que significa Hasta el final de la cadena Pero eso lo vamos a poner En dos o en tres Dependiendo hasta donde queramos Que controle Si te fijas Pongo el 1 Desaparece esa línea Porque realmente va Por dentro de este hueso Si pongo dos La cadena va Hasta el segundo hueso Este es el primero Este es el segundo Si ahora vuelvo al modo objeto Y muevo ese objeto Empty de antes Ahora solamente controla El brazo Antes controlaba todo el cuerpo Ahora solo el brazo Por cierto Si quieres ver más contenido Como este Recuerda que simplemente Dándole a suscribirte Youtube te va a avisar Ojalá Ojalá Youtube te avisase Cada vez que yo subo vídeos Youtube va a intentar avisarte Cada vez que yo suba vídeos Bueno pues ya hemos aprendido A hacer el RIG Hemos aprendido a emparentarlo El personaje Hemos aprendido los dos sistemas De movimiento que tenemos El IK y el FK ¿Por qué lo digo en inglés? No lo sé Ahora si llega el momento De animar a nuestro personaje Y esto déjame decirte Que no es una cosa Que vas a aprender En este vídeo Ni en 5 Ni en 6 Ni en 20 Ni en 8 vídeos Para hacer esto bien Tienes que darte tu tiempo Hoy va a aprender A hacer algo simplecito Que puede funcionar Pero para que sea profesional Hay que meterle tiempo Entonces vamos allá ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es pensar en tu cabeza Que animación quieres crear Te recomiendo que empieces Con algo súper básico Como por ejemplo Un saludo O un salto O un face palm Vamos a entrar Al modo de pose Nos vamos a ir Al primer fotograma Y activamos este botoncito De aquí El auto key framing ¿Esto qué hace? Pues que cada vez Que nosotros modifiquemos Algo Cualquier cosa Lo va a guardar Como un fotograma clave Digamos que va a guardar Esa información Para ese fotograma Por ejemplo Si el fotograma 0 Pones tu mano aquí Y el fotograma 20 La pones aquí Todos los fotogramas De en medio Te los va a autocompletar Dicho esto ¿Cuál es la mejor manera De aprender a animar? Pues sin duda Es tener una referencia Yo por ejemplo Te recomiendo Que te grabes Haciendo tú Esa animación Y en otra pantalla O en el móvil Donde tú quieras Lo vas viendo fotograma a fotograma Y en tu espacio 3D En Blender Vas copiando esos movimientos Y aquí Una gran recomendación Es que vayas De los movimientos principales A los movimientos Digamos secundarios En este caso Para hacer un saludo Moverías todo ese brazo Hacia arriba Y después Lo moverías A un lado Y a otro Para saludar con la mano Pero tienes que tener en cuenta Que al hacer esto Tu cuerpo También se va a inclinar Un poquitito Hacia la derecha Para que este brazo Quede arriba Y seguramente Al saludar con este Este baje Aquí abajo Todo eso Hay que tenerlo en cuenta Pero que significa De lo general A lo particular Pues vamos a ir De los huesos Más centrales A los que están Más afuera Teniendo en cuenta Primero el movimiento principal Y después Movimientos secundarios Y aquí te recomiendo Que tengas muchísimo ojo Y seas super analista Porque eso es lo que te va a convertir En un buen animador Hay muchos detalles Que pasamos por alto Completamente Pero Que son los que marcan La diferencia Por ejemplo Ya lo hablé hace poco En un video de stop motion Que te recomiendo Que vayas a ver Porque aprender a hacer stop motion Te va a ayudar muchísimo A animar estos personajes Cuando una persona anda Parece que simplemente Mueve los brazos Y los pies Pero realmente Lo que está pasando Es que la cabeza Va subiendo y bajando El caso es que cuando hayas hecho 3 o 4 animaciones Como esta Ya vas a pillarle el truco Y a darte cuenta De esos movimientos secundarios El caso Después de enseñarte Todo este proceso Ahora viene lo interesante Como he animado yo a este Para el último video clean En el que he trabajado Pues este personaje Que has estado viendo A lo largo del video Es la mascota Del canal de SFDXShow Un canal Iba a decir de informática Pero es que Es más allá de la informática Es un pedazo de crack Que lo mismo te arregla Una Play 5 Que consigue una de la basura Por 20 euros Y la arregla Que convierte un ordenador En un DeLorean O te enseña a instalar Placas solares en tu casa El caso es que nos contrató Para hacer un videoclip Sobre su historia Y cuando estimos dándole vuelta A la idea Se nos ocurrió Que quizá Su personaje principal Su mascota del canal Podría ser un poco La motivación O la persona Que le ha ayudado A ser quien es hoy en día Así que en ese videoclip Que te lo dejo por aquí Contamos toda su historia Pero también nos ha tocado Hacerlo en 3D Así que en este caso Lo que hice fue Escanear el modelo Que fíjate Que es sencillito No es muy complicado Pero pudiendo escanearlo Pues para que voy a perder Tiempo modelando Una vez lo tenía escaneado Le diseñé un sistema De partículas Puesto que la textura Que tiene Fíjate que no es un material Sólido como tal No es como una piedra Sino que tiene como pelillo Creé diferentes materiales También para su ojo Para su boca Le creé su rig Y llegó el momento De animar Y aquí me di cuenta De que iba a ser Muy complicado Generar expresiones De tristeza Sorpresa O alegría Con un pibe Que tiene la boca Así todo el rato Entonces me imaginé ¿Cómo lo haría yo? Si yo tuviese Esta boca todo el rato Pues me di cuenta Que lo que más ayuda A expresar una emoción En la cara Si no podemos contar Con la boca Son las cejas Así que decidí añadirle A este modelo 3D Unas cejas Las cuales Emparente también Al rig De manera que Cuando se mueva la cabeza Las cejas se muevan Con la cabeza Aunque sea otro objeto diferente Y para las animaciones Me grabé yo Una referencia Actuando Eso mismo que hacía Como por ejemplo Girarte Y señalar una gráfica Esos vídeos no los voy a filtrar nunca Porque dan vergüenza ajena Y lo más interesante De este proyecto Además de todo el tema De animar a un personaje Ha sido todo el workflow De postproducción Y es que yo Cada vez que me meto En un proyecto Me gusta meterle cositas Que no maneje del todo Para obligarme O forzarme A aprender más Y había una cosa Que se me estaba atragantando Y era el tema De la gestión de color En un rodaje profesional Trabajar como se trabaja En la industria ¿Cómo lo harán ellos? Pues hay una palabra Que es el secreto De todo esto Y es ACES De hecho Todo este workflow profesional Que he aprendido De la industria Es algo que estoy Integrando En mis propios cursos De mi página web En auraprops.com Sobre todo En mi nueva masterclass Sobre creación De entornos digitales Esto que te he explicado En apenas unos segundos Es una auténtica barbaridad De la cual me podría tirar Hablando días Así que en la masterclass Te contaré también Un poquillo sobre eso Abajo te dejo un enlace Por si quieres echarlo uno Bueno antes de terminar Quería dar las gracias A SFDXShow Por confiar en mi Para llevar a cabo Este proyecto Contar con mi equipo Para hacerlo realidad Y por todo Porque es que es un máquina Si querías echarle un ojo Al videoclip Te recuerdo que te lo he dejado Por aquí Muchas gracias por ver este vídeo Gracias a Jorpo Y a Diego Por echar una mano En este proyecto Y como siempre Un abrazo muy grande Y a seguir creando Y recuerda que por ahí Tienes más enlaces A más vídeos De hecho en el de arriba Te voy a poner videoclip Porque estoy seguro De que no le has dado Cuando te lo he dicho Pues dale ahora Y vas a ver el vídeo Díselo Tú desgraciado Vete a ver ese maldito vídeo Vete a verlo ya Vá Vá